Música Hemos seguido un proceso metodológico en los cuales hemos importado el de Música Hemos calculado los mapas de dirección de flujo, el de acumulación de flujo Y a partir de esa acumulación de flujo se vio evidentemente que ya se podía observar ciertos canales de drenaje En este caso esos canales de drenaje corresponden a zonas en las cuales se identifican surcos de pendiente Más arriba hacia pendiente más abajo O sea de zonas más altas a zonas más bajas Evidentemente muchos de esos canales podrían ser ríos o si no canales de agua intermitente Los cuales podrían estar con líquido solamente en periodo o época lluviosa No obstante también se extrae cualquier tipo de canal sea que lleve agua o no que puede existir dentro de esa zona de estudio Ya que lo que hace es extraer todas esas zonas de máxima pendiente hacia mínima pendiente Y a partir de ahí nos genera toda una confluencia de canales o drenajes Entonces, algo muy importante que vamos a definir es ¿Qué es un mapa raster con valores acumulados de flujo en cada celda? Este proceso se realiza solo cuando se tiene un mapa con direcciones Estos procesos ya los realizamos en la sesión anterior Muy bien Una vez definida la acumulación de flujo en cada celda Se procede a definir qué valor de píxel ha de pertenecer a la redírica Y esto es muy importante ya que si definimos por ejemplo valores sumamente altos O valores muy bajos de píxel Esto va a repercutir evidentemente en la extracción automatizada de esas canales o redes de drenaje Pero por supuesto en la parte práctica vamos a entrar en detalle con este concepto Y realizar un ejercicio Aquí se debe entrar a sopesar ¿Qué valor, estamos hablando del píxel, sería el más indicado? Ya que si el valor de acumulación es muy bajo Esto es muy importante Si definimos un valor de píxel muy bajo Muchos píxeles serán seleccionados como pertenecientes a la red hídrica Si por otro lado Ponemos un valor de píxel muy alto Lo que va a suceder es que solo aquellos drenajes de orden alto Serían definidos como red hídrica O sea, con un píxel muy alto Lo que vamos a especificar es acumulaciones de flujo muy altas Y si definimos un píxel muy bajo Lo que estamos definiendo es una gran cantidad de píxeles pequeños Si se puede llamar o zonas pequeñas De acumulaciones de flujo Además, si quieres realizar cursos en línea Te invitamos a revisar la página Cursosonlinegees.com Donde son capacitaciones 100% online Enfocadas a la parte del sistema de información geográfica Televisión Y el campo también de datos radaricos Sistemas líderes Sistemas de posicionamiento global Entre otros Por lo tanto No existe una regla general Para encontrar el valor más apropiado Para seleccionar aquellos píxeles de acumulación No lo existe Entonces Esto está relacionado no solo con el tamaño del píxel Sino de la topografía del área de estudio Es un poco complejo Ahora bien Al hablar de la parte de la extracción La operación de extracción de la red de drenaje Extrae una red de drenaje básica O sea, es un mapa raster boleano Que contiene ceros y unos Boleano es ceros y unos Donde cero va a ser toda el área Y uno van a ser los canales de drenaje Que se ha podido extraer Este mapa Mostrará el drenaje básico Como píxeles con valor verdadero O sea, con valores 1 Mientras que otros píxeles tienen valor falso O sea, ceros y unos Es un mapa boleano Como entrada Se requiere el mapa raster De salida de la operación De acumulación Esto ya lo hemos generado En la sesión anterior Posteriormente Podemos utilizar un umbral Es decir, un valor Para el mínimo O el número mínimo De píxeles Que se supone Que deben drenarse En un píxel Para permitir que este píxel Permanezca como drenaje En el mapa de salida Cuando Cuanto más grande Elijamos ese valor de píxel Menos drenajes Permanecerán en el mapa de salida Eso también lo acabamos de explicar Anteormente Un mapa raster de umbral Que contiene valores de umbral Variables ¿A qué se refiere? Bueno, esto se refiere A que podríamos tener Algún insumo base Como unidades geológicas En valores de altura O un mapa de relieve interno Entre otros Observemos este pequeño ejemplo Donde tenemos ya el mapa De acumulación de flujo Luego El mapa De red de drenaje De salida Con un umbral De mil píxeles Y un mapa De la red de drenaje De salida Con un umbral variable En el cual se ha especificado Por ejemplo Un modelo geológico O algo así por el estilo Ahora Vamos a realizar La parte práctica Observe que aquí mismo En Orval O en árbol De operaciones Tenemos Network Y extracción de cuencas Entonces De clic acá Observe esta opción Que dice Extracción de redes de drenaje De clic aquí Muy bien Ahora Se especifica claramente Que debe seleccionar El mapa de acumulación De flujo Vamos a buscarlo aquí Aquí está El mapa de acumulación Un detalle Muy importante Es Recuerde El número de píxeles Vamos A ver por ejemplo Lo siguiente Especifique Un valor de píxeles De mil Por lo tanto Si definimos Un área De mil Estamos especificando Un área aproximada De treinta y uno Por treinta y un píxeles Aproximadamente Que daría Casi Mil Píxeles De área Especifique Especifique Un nombre De salida Escriba Este mapa Por ejemplo Drenaje Como ya conoce Puede especificar Alguna descripción Opcional Y ahora De clic A Mostrar Se indica Que los colores Verdaderos Que es un mapa Boleano Va a tener El color verde Y todo lo que no sea Red de drenaje Va a tener El valor gris O el color gris O sea Este va a ser El valor 1 Y este va a ser El valor 0 De clic a ok Espera algunos segundos Mientras se realiza El proceso Y excelente Obsérvese Como en estos momentos Tenemos ya El mapa De red de drenaje Extraído De forma automática Realmente Es sorprendente Como a partir De un modelo De elevación digital En el cual Hemos limpiado El mismo O sea Rellenado Los humideros Es posible Generar Todos estos procesos De forma automatizada Que si lo realizamos De forma manual Extrayendo Red de drenaje Y no automatizada Nos puede demorar Incluso Horas Días Y de esta manera Lo hemos realizado De forma totalmente Automatizada Más adelante Vamos a aprender A como podemos Exportar Toda esta información A un CHFile Y analizarlo En software libre Como QGIS Además En sesiones siguientes Vamos a calcular Algunos parámetros Geomorfológicos O en este caso De forma De la cuenca Y también De análisis De la red de drenaje Como orden De Strider Orden de Hortum De la red de drenaje De la red de drenaje De la red de drenaje De la red de drenaje